Entonces muchachos, les quiero dar la bienvenida a este espacio virtual de la Universidad de Icesi, donde vamos a poder conocer un poco más sobre el programa de música. Aquí nos acompaña nuestro director Mateo de los Ríos, la estudiante María del Mar Machado, tenemos también otro estudiante que ya ahí se está conectando con nosotros, para que entre todos podamos conversar acerca de este tema que nos interesa, que es la carrera de música. Les explico un poquito cómo funciona la metodología. Ahí si tienen preguntitas respecto al proceso de admisión, otros temas relevantes, pueden escribir en el chat. Voy a tener a mi compañera Kaori del equipo de Mercadeo, quien va a poder darles respuestas a sus inquietudes. Finalmente, después de que podamos conversar con todos, entonces la idea es que en 10 minutos finales vamos a poder recopilar algunas inquietudes puntuales de carrera para poder resolver aquí con nuestros panelistas, pero vamos a habilitar una sala adicional virtual, por si existen más preguntas y no acabamos en los 40 minutos que tenemos previstos. Entonces ahorita les dejamos también el link ahí en el chat para que nos podamos conectar. Vale, hola Jessy, ¿cómo estás? Bueno Mateo, entonces iniciemos contándole a los estudiantes y a los padres de familia que aquí están conectados sobre nuestro programa de música Icesi. Bueno, muchas gracias Natalia. Un saludo para todas las personas que se han interesado y que se han tomado la molestia de conectarse. Bueno, pues para no perder más tiempo, básicamente nuestro programa de música con énfasis en producción de música y sonido, producción musical, pues se trata de dar una nueva oferta para la gente que le interesa la música en la ciudad. Tenemos que tener en cuenta una cosa, existe un desconocimiento un poco grande en cuestión de música en general de la sociedad y la gente normalmente piensa que la música es solo el ejercicio de tocar un instrumento o cantar y presentarse en vivo y hacer música, ya sea propia o de otras personas. Pues resulta que la música va mucho más allá, el ejercicio musical es mucho más amplio, es mucho más complejo y lleno de procesos y de cosas y eso entonces requiere uno poder entender cómo se hacen estos procesos creativos, poder tener las capacidades y entender la tecnología y dominarla, coger la experiencia que se necesita para eso, para poder llevar ideas musicales y crear proyectos musicales que puedan ser comercializables o que puedan ser útiles para allá el mundo de la música. Entonces eso hay que entender, estamos yendo más allá de solo tocar un instrumento o poder entender el lenguaje musical. Eso lo hacemos en el contexto grande del programa, pero después nos vamos a concentrar en producir, en cómo se hace esa música para que quede en un producto terminado. Eso implica entender cómo trabajar en equipo, cómo practicar con unos músicos, cómo organizar la visión artística de lo que yo voy a hacer y después, básicamente qué pena, y después comenzar a utilizar todos los procesos y tecnología y capacidades para poder llevar esta idea a un proyecto terminado, a un producto musical o de sonido terminado que se pueda usar en múltiples escenarios. Eso es lo bueno de esta carrera, que tiene una flexibilidad y abarca muchísimos campos dentro de la música. Entonces permite que una persona que estudie producción pueda decidir coger muchos tipos de carreras dentro del mundo musical diferentes. No importa si quiere ser artista, si le gusta trabajar en los estudios de grabación, si le gusta producir eventos y gestionar y estar en el mundo de la producción musical y de los shows, no importa si quiere trabajar en una empresa como Sony Music, en una de las grandes, para todo sirve esta carrera. Entonces, pues eso es una cosa muy importante que me gusta aclarar porque a veces hay un poco de desconocimiento acerca de esto y además, y además, y para lograr eso hemos hecho unos cambios muy importantes. ¿Cuáles son? Son tres elementos muy importantes para nosotros. Uno es el enfoque, ¿cierto? Nuestro énfasis es producción musical. Es entender todos los procesos para poder hacer música y sonido. Hoy en día todo el mundo necesita música y sonido. Todo el mundo, la industria del entretenimiento, la televisión, internet, ni hablar. Desde musicalizar una cortinilla de una página web hasta trabajar en Spotify o crear proveedores de sonido, de música, de samples, de muchas cosas que en la industria funcionan. Entonces, todo el mundo hoy en día, y creo que ahora lo podemos ver mucho más en esta época en que estamos de problemas de confinamiento y de conectividad, donde ahora a todos los músicos les ha tocado convertirse en productores porque ya no solo basta yo llegar al sitio donde iba a tocar con mi guitarra, pararme y tocar. Ahora todos tenemos que grabar, editar, poder entender estos sistemas de tecnología. Y esto para los músicos no es nuevo porque ellos ya lo llevan haciendo. Esto del teletrabajo y la conectividad, gracias a Dios a nosotros nos cogió un poco ya con algo de experiencia porque el mundo de la música se ha vuelto muy globalizado. Uno no hace proyectos solo locales o solo de la ciudad o solo nacionales. Los músicos están con un proyecto en la ciudad, con un proyecto a nivel nacional, con un proyecto a nivel internacional, colaborando con un amigo en Europa, haciendo un proyecto con un compositor en Ecuador. Y todo esto utilizando toda esta tecnología y estos recursos. Entonces, creo que este es el momento indicado para poder entrar en este mundo y comenzar a conectar todos esos talentos. Los productores solucionamos problemas y además conectamos a la gente y al talento. Entonces, esa es una parte muy importante. Dos, estudiamos la música desde cualquier estilo musical. No hacemos ningún juicio ni nos concentramos en una tradición. Estudiamos todo porque nosotros creemos que para ser productores musicales hay que conocer de todo. Hay que ser un enamorado de la música, del sonido, del sonido de los pájaros, del sonido ambiente. Hay que poder saber si es de música de cualquier estilo porque a un productor le van a llegar a decir, mire, yo quiero hacer una canción que suene como jazz, que suene como salsa cubana de los cincuentas, que suene como la canción de yo no sé quién. Y eso todo es entender y conocer música. Entonces, es la invitación a los que nos gusta la música a poder sumergirnos en ella, llenarnos de capacidades para luego poder salir a participar y hacer una carrera compartiendo con otros talentos y poniendo uno su granito de arena para sacar adelante estos proyectos. Entonces, estudiamos música por medio de todos los estilos. Reggaetón, jazz, salsa, música clásica, bachata, mariachi, lo que usted quiera. Aquí no importa. La idea es que podamos sacar adelante los mejores productos posibles. No importa. Ya eso cada quien depende de quién decide lo que va a hacer. Pero sí que tengamos la calidad. Y lo otro es que, gracias a Dios, la Universidad de Ceci le ha apostado a esta carrera porque sabe que es algo diferente. En la región suroccidente no había... Es más, en Colombia solo hay tres programas de producción musical a nivel universitario. Y nosotros somos uno de esos tres. Los otros dos están en Bogotá, en Javeriana, Bogotá y en Andes. Nosotros siendo un programa muy joven, ¿no? Porque todavía no tenemos egresados. Por eso tengo aquí dos estudiantes. Este es uno de séptimo semestre, María del Mar y Andrés, que está por allí de cuarto. Pero al ser un programa joven, hemos tenido la fortuna de poder aprender de todo lo que ha hecho los otros programas, las otras universidades, de nuestra experiencia con todo el grupo de profesores y personas vinculadas al programa y en la facultad, para poder diseñar un programa que atienda esas necesidades del futuro y esté pensando como en la industria y para dónde vamos y no necesariamente en seguir, digamos, desarrollando una tradición que ya venía de tiempo y que otras universidades hacen muy bien. Entonces, queríamos ofrecer algo diferente, algo que no había para impulsar la industria de la música en la región y a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasó? La universidad le apostó a esto y ha hecho, dentro de todas sus apuestas, creó una infraestructura de la cual gozamos, que es única en Colombia, que desafortunadamente en este momento nos tienen alejado de ella y no hemos podido estar allá. Pero contamos con unas instalaciones, con unos estudios de grabación, salones de práctica, recursos, instrumentos que hacen que nuestros proyectos y que la creatividad de los estudiantes no encuentre limitaciones. Ese es nuestro... nosotros no queremos hacer alarde de nada, sino queremos que cuando una idea comience a funcionar, nuestros estudiantes y nuestros profesores y toda la comunidad creativa no encuentren limitaciones. Que si necesitamos una arpa llanera, la tenemos, pero si necesitamos un sintetizador granular de alta tecnología, también. Porque la idea es que unamos todo eso y comencemos a hacer cosas mejores que las que ya se han hecho y pensando hacia el futuro. Eso, afortunadamente, también nos ha llevado a que ahora que no podemos usar nuestras instalaciones, podamos conectarnos vía todo lo que hemos aprendido. Internet, compartiendo archivos, grabando cada uno en su casa. O sea, nos ha tocado coger esas competencias de productor y usarlas. Sí o sí, no importa si estábamos en primer semestre, segundo semestre, séptimo semestre, pues ahora tocó. Entonces, pues eso en pocas palabras es el programa. Y bueno, pues listo para contestar preguntas y para charlar aquí un poco con nuestros estudiantes. Bueno, Mateo, muchísimas gracias por tu intervención. Realmente que la música es magia, ¿no? Ahorita que estamos todos en casa, yo creo que en este proceso escuchamos cualquier tipo de música y eso como que nos llena el corazón. O escuchamos un músico en el balcón y es como, no sé, nos llena, creo yo. Bueno, ¿qué tal si entonces le damos paso a nuestra estudiante María del Mar para que nos pueda contar su experiencia como estudiante del programa de música de la Universidad de César? Sí, que nos puedas contar sobre el ambiente universitario, que nos puedas contar sobre el bienestar universitario, que también ofrece un amplio portafolio de cosas súper chéveres para hacer en la universidad. Sí, muy buenas tardes a todos, chicos y chicas. Yo soy María del Mar Machado, soy estudiante de séptimo semestre ya. Y no, pues les quiero empezar contando que para mí esta carrera me abrió, digamos, un panorama muchísimo más grande de lo que yo creía que era la música. Y esto lo digo porque al inicio yo entré como instrumentista solamente, me presenté con piano y honestamente yo pensaba, ah, bueno, si estudio música, ¿qué será? ¿Será tocar piano por ahí o será también cantar? Pero definitivamente esta carrera me abrió el horizonte increíblemente. Ahora no solamente es tocar un instrumento y entenderlo y saber manejarlo, sino que también es saber grabar, saber mezclar música, hacer uso de estudios profesionales, estar en la capacidad de grabar, por ejemplo, sonido en vivo. También hemos visto una cantidad de cosas que ni siquiera nosotros al inicio sabíamos que existía, porque digamos que una de las preguntas que uno tiene cuando estudia algo es ¿qué voy a hacer cuando me gradúe, cierto? Entonces, digamos que la variedad de lo que ofrece esta carrera nos deja un poco más tranquilos y hay demasiadas áreas en las que yo me puedo, digamos, puedo profundizar y puedo hacer una carrera después de graduarme con eso. En cuanto a bienestar universitario también ellos ofrecen clases de instrumento, es un poco más personalizado y hay un montón de instrumentos y no solamente instrumentos, sino deportes, entonces hay muchísimo, muchísimo para hacer. Ya más específicamente, digamos, en la carrera de música, a mí lo que me parece que es mucho mejor que cualquier otra cosa es todo lo que nos dan. Digamos, si tú no tienes un instrumento propio, allá te lo dan. Si tú no tienes un computador, digamos, muy bueno para mezclar o para grabar, allá está, allá lo tienes. Tenemos unos estudios buenísimos, muy, muy, muy bonitos a nivel profesional y entonces es como de lo que aprendemos y no solamente las cosas materiales, sino nuestros profesores son, no, pues son excelentes, son excelentes definitivamente. Son profesores más bien jóvenes, aunque no todos, pero digamos que la relación siempre ha sido muy buena con nuestros profesores y el ambiente, no, pues el ambiente es espectacular. Yo he creado muchísimas amistades con muchísima gente, muy, muy talentosa, unos músicos impresionantes. Hay gente que de pronto no destaca demasiado en los instrumentos, pero por ejemplo son súper buenos mezclando música o súper buenos grabando. Entonces, lo que nos ofrece la universidad, sí, me parece súper, súper chévere. Y siempre hay como esa opción de trabajar juntos con los ensambles, entonces también creamos como esas bandas para trabajar un poco más en equipo, que es como en la vida real, sí. Entonces, no sé, es como, sí, es muy completo, muy completo lo que tenemos en la carrera en el sexo. Por ahí. Súper, María. Muchas gracias por tu intervención también. Yo quiero aprovechar para ampliar ahí un par de puntos que dijo María del Mar, que me parecen interesantes. Ella mencionaba que no necesariamente todo el mundo debe ser un gran instrumentista. Y a mí me gusta tocar ese punto porque la música tiende a parecer seis veces a un deporte, como la gente lo entiende. O sea, la gente en los deportes es como que vos jugás bien fútbol, sí o no. Si jugás mal, no te cogen en el equipo, te cogen de último. Y si sos bueno, pues jugás y entonces en todos los paseos pues tienes que hacer. En la música tiende a pasar lo mismo. La gente cree que la música es solo para los buenos instrumentistas, solo para los que tienen el talento para poder tocar un instrumento bien. Y eso es mentira. Ellos son necesarísimos como son los jugadores de fútbol buenos que siempre están jugando, ¿cierto? Pero para que eso suceda, para que la música suceda, no solo son ellos. No solo necesitamos a Bruno Mars y a Cristina Aguilera y a Ariadna Grande o a Hugo Candelario. No necesitamos solo talentos pues que son, que brillan solos. Necesitamos un ejército de gente que ame la música y que quiera trabajar en ella. Porque hay campos para todos. Uno puede ser no tan bueno con el instrumento o no tan disciplinado para estudiar ocho horas diarias, que es lo que requiere un instrumentista de alto nivel mínimo. Entonces, ahí en la carrera, como dijo María del Mar, ellos se van dando cuenta que la música va mucho más allá de esa parte inicial y van descubriendo talentos. Es tan lindo cuando una persona que se veía que... Porque es duro cuando uno ve que las otras personas tocan maravilloso y son talentosas. Uno tiende a coger un poco de inseguridad. Pero más adelante descubren que ellos son excelentes mezclando porque tienen muy buen gusto, porque se toman el cuidado de oír, porque tienen esa delicadeza y tienen ese gusto y ese amor por la música y resulta que se convierten en excelentes productores, excelentes ingenieros de mezcla, excelentes ingenieros de grabación. Algunos se dan cuenta que son buenos organizando gente, haciendo eventos, cosas. Entonces, se van volviendo gestores, productores de todo. Es que la palabra producción es muy amplia. Y ahí están metidos todos los procesos. Ahí está incluido ingenieros de grabación. Esto es para ingenieros de música, ingenieros musicales. Pero no es desde la ingeniería, es desde la música. Esa es la gran diferencia. Entonces, uno puede ser ingeniero de sonido, mezclando, grabando, asistiendo a otros ingenieros. Puede dedicarse a hacer eventos, eventos en vivo, mezclar sonido en vivo, mezclar sonido en estudio. Hay miles de ocupaciones. Y por eso es bonito, porque todos van encontrando su lugar. Entonces, sí es posible uno que ama la música, vivir de la música sin tener que ser Bruno Mars. Entonces, pues eso es una invitación para que le perdamos el miedo a esta vaina de que eso no es para vos. No, la música sí es para uno, no importa. ¿Listo? Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Ah, bueno, me alegro, me alegro. Qué bueno tenerte por acá. Vea, Andrés, entonces, quería preguntarte, ya que estás por acá. Bueno, pues contanos vos por qué te interesaste en ICES y qué fue lo que te llamó la atención para escoger este programa. Bueno, pues hubo varios factores, ¿no? Pero sí hay algo que es muy particular que definitivamente las otras universidades no me podían dar. Era esta parte de la producción, al menos las de acá cerca, ¿no? Era esta parte de producción y también la parte de que estudiamos música contemporánea. Qué bueno. Entonces, además de eso, pues hubo otro factor que me ayudó mucho, que es que la universidad tiene becas, ¿cierto? La universidad se habla a veces como que es un poco costosa, pero la universidad tiene, no lo mintamos, la universidad tiene la oportunidad de que, por ejemplo, y eso es algo que yo le he recomendado a personas que están interesadas en la universidad, la universidad da la oportunidad de trabajar dentro de ella, también da distintos tipos de becas que cubren desde el 20% hasta el 60% y también hay otro tipo de beca que se llama la beca de honor, que te ayuda con un porcentaje del semestre cuando ya pasa el semestre según tu puntaje. Entonces, digamos que yo soy acreedor de una beca y eso también fue algo que me ayudó mucho a entrar en la universidad. Y pues, yo me acuerdo los primeros días, me imagino que ya están las personas viendo como que, veo que hablan mucho sobre todo de la prueba, como con ese miedo de que, ay, que me van a evaluar no sé qué. Los que estén escuchando, muchachos, yo les voy a decir una cosa, mi Mateo lo sabe porque él estaba ahí. Yo bueno, terminé mi prueba, yo estaba temblando. Pero, ustedes tienen que saber que como Mateo lo dice, la música es de todo. Desde la actitud hasta cómo ustedes... Y además de eso, pues, en ustedes el examen es realmente sencillo. Si lo que ustedes necesiten estudiar está todo en la prueba, digamos como en el texto, ¿cierto? Uno le dan un texto, yo me acuerdo que tiene todo lo que va a ir en la prueba. Entonces, por esa parte yo les digo que es que ustedes se tomen el tiempo de ver los temas bien y eso va a estar bien. Con el tiempo ustedes van a crecer. Qué pena y te interrumpo. De una vez metamos una de las preguntas que estabas hablando de la audición y es, ¿cómo es la audición en ICESI? ¿Cómo es una audición en ICESI? Listo. Yo les voy a contar mi experiencia de audición. Yo me acuerdo que yo llegué, yo he tenido, a ese momento ya he tenido una banda. Yo sé que hay mucha gente que entra sin nunca haber tocado en vivo o viendo tocado en el colegio. Entonces, vean que ustedes pueden entrar muy nuevos. O sea, en serio que casi que sabiendo lo justo. Realmente es lo necesario. Entonces, yo llegué con mi amplificador ese día, con mi guitarra, yo estaba más peladito, no tenía barba, no tenía muchas cosas que ahorita sí. No sabía un poco de cosas que ahorita sí sé debido a todo lo que ha pasado durante el proceso de la universidad. Y, pues, hay un... son tres o cuatro partes, ¿cierto? ¿Cuatro? Sí, son cuatro partes. Y, bueno, la primera es la performativa, que era tocar. Ajá. Hay una entrevista, hay una prueba de entrenamiento auditivo muy sencillita, muy cortita, como que te... y de solfeo. Y terminan con un examen escrito para el que tenés como más o menos 40, 60 minutos para hacerlo, si no me acuerdo mal. Tenés tu tiempo, nadie te va a zarar. Y realmente es algo que si vos lees todo lo que... pues lo que dije, ¿no? Si le revisas el texto que dicen como qué vas a hacer en la prueba, te va a ir bien. Voy a agregar una cosa. Vení Andrés, agrego una cosa. Dale. Que ven interrumpir. Como estamos en esta nueva coyuntura, para el siguiente semestre, pues, no vamos a hacer el proceso normal. Normalmente la persona simplemente se le citaba en la universidad durante una hora. Esa persona venía, hacía lo que Andrés acaba de escribir en media hora, ¿cierto? Rapidito, nos tocaba una canción en su instrumento de cualquier estilo. Después le hacíamos el ejercicio básico de entrenamiento auditivo. Y después charlábamos la entrevista. Y una vez acabamos esa media hora, salían, hacían el examen escrito y listo. O sea, básicamente era ir a la universidad una hora. Ahora, como no podemos ir, ahora entonces ustedes se meten en la página web de la universidad y ahí van a ver las inscripciones para música. Ustedes, si ponen la inscripción para música, les va a llegar un formulario y básicamente ese formulario va a ser el examen escrito. ¿Qué vamos a hacer? La parte performativa va a ser en video. Entonces, van a tener que hacer dos videos muy sencillos. Uno es tocar la canción, ¿cierto? O sea, como era antes, es una canción de cualquier estilo, no más de 3, 4 minutos. Si es larga, pues que toquen un pedazo. Donde nos dejen ver ustedes qué hacen. Esto no es un concurso de talento, esto no tiene que ser lo más complejo, ni nada. Queremos ver que ustedes sepan manejar su instrumento, que sepan que tengan la técnica básica de poner las manos, de entender dónde están las notas del pentagrama en el instrumento, de poder tocar algo, de que ya lo sepan usar y le tengan, digamos, sensibilidad y algo de confianza. Eso es lo que queremos ver en el instrumento. La parte más importante donde la gente sí encuentra un bloqueo o una barrera es que necesitamos que sepan lo básico del lenguaje musical y de armonía. O sea, necesitamos que sí sepan qué es una escala mayor y por qué es mayor. Eso, cualquier profesor de teoría básica, si ustedes le hacen esa pregunta y le dicen una escala mayor, por qué es mayor, cuáles son las notas, cómo se llaman los intervalos, o sea, de la primera a la segunda nota. Esa teoría que nace de la escala mayor en intervalos triadas, eso es lo de armonía que necesitamos. Esa es la parte más compleja. Hay gente que de pronto ha producido, graban, hacen cositas y quieren entrar al programa y hasta de pronto tocan un teclado, pero no tienen esa parte de la teoría. Esa parte es muy importante, porque sí necesitamos entender el lenguaje musical escrito. Si eso se tiene, ya nosotros básicamente necesitamos que ellos puedan hacer el primer semestre. Nosotros no cortamos por talento, ni porque son los cinco mejores pianistas que se presentaron, o los cinco mejores no sé qué. No nos importa la cantidad de instrumentos por semestre. Si nos llega un semestre de 30 pianistas, pues nos vamos con 30 pianistas. Ojalá nos llegaran 30 bajistas y bateristas. Aprovecho a hacer una cuña, necesitamos vientos y bajo, perdón. Bajistas, por favor. Bajistas, eléctricos, de jazz, salsa, pop, R&B, esos. Esos bajistas, por favor. Después les toca a los guitarristas tocar bajo. Eso es lo que pasa, todos los guitarristas están volviendo bajistas, porque no hay bajistas. Pero eso es una de las cosas muy bonitas del programa. Hace que ampliemos nuestras cosas en la necesidad de un proyecto. No necesariamente que nos quedemos tocando el mismo instrumento toda la vida. Pasamos por todo, de todo. Desde entrenamiento auditivo hasta escuchar la música, desde lo social y su historia, su contexto, hasta tocar, hasta escuchar la música solamente para analizarla, etc. De todo van a ser, créanme. Entonces, les va a llegar un formulario que lo van a contestar, como si fuera una encuesta por Google. Es un Google de, un cuestionario de Google. Y ahí van a tener que subir los links de los dos videos. Entonces, un video es la canción, ustedes tocando. Ahí en el papel les va a llegar las inscripciones. Y otro video muy sencillo es, ustedes cantando la escala mayor desde el anotado, de para arriba y de para abajo. Ascendente y descendente. No más. Esos dos videos, o sea, el de la escala mayor obviamente dura 30 segundos. Y el de la canción sí dura lo que sea. Pueden usar pistas o un acompañamiento, o un acompañante de alguien. Y una vez hagan eso, ya ponen los dos links de los videos en el formulario, contestan las preguntas y le dan guardar y listo. Esa va a ser la evaluación y apenas evaluemos todo eso, les nos informamos a ustedes cuál ha sido el resultado para seguir. Yo siempre le digo esto a los estudiantes. A los estudiantes que les tenemos que decir que desafortunadamente todavía les falta un poco para poder entrar, la invitación nuestra es a que se preparen para que el siguiente semestre o dentro de un año logren entrar. No es a decirles que es que ya no, no, al revés. Tengo muchos estudiantes que llegan, no pueden entrar por la parte de armonía, se van a estudiar un semestre, vuelven, se presentan y entran. Tengo muchos ejemplos de eso y eso es parte de la música. La gran mayoría de los músicos no llegaron a la música directo, pues salieron del colegio, entraron, después bien se graduaron y salieron. La gran mayoría de los músicos nos toca luchar y dar vueltas, porque la música es un campo creativo donde uno tiene que ir haciendo su camino. Bueno, y una pregunta, María del Mar y Andrés, ¿qué instrumento tocan? Para los chicos que están aquí conectados, me tienen con la mística aquí, con el misterio. Bueno, pues yo toco el piano y Andrés toca guitarra, si no estoy mal. Sí, yo soy guitarrista en la carrera. ¿Sí, cierto? Y pues, ajá, y también he practicado dentro de ella bajo, todos tenemos que aprender algo básico de teclados. Y pues gracias a bienestar universitario y pues otras cosas como ensamble, ustedes pueden experimentar, van a tener laboratorios con instrumentos latinoamericanos, después por allá en quinto semestre, cuando ya la vida sea diferente. Y la música igual. Sí. Bueno, si quieren arrancamos entonces con las preguntitas, que tenemos 10 minutos, igual luego nos podemos extender en la otra sala virtual. ¿Listo? Perfecto. Aquí dice, buenas tardes. Yo me presenté a la Universidad de los Andes en Bogotá para producción musical porque no sabía que ni Ceci también tenían esa misma carrera. El pensum es muy similar, entonces quisiera saber cuál sería el plus de estudiar en la Universidad de Ceci en comparación con otras universidades como por ejemplo en los Andes. Buena pregunta. El plus de estudiar producción en la Universidad de Ceci, yo creo que hay más de uno. Uno de ellos es, se puede hacer uso de la gran comunidad musical caleña. O sea, si yo estoy en Cali porque pues finalmente para hacer música hay que tener músicos y hay que trabajar con gente que ame la música. Y en Cali tenemos un pool, una cantidad de músicos enorme, de un talento enorme, de un gusto musical, de una capacidad de conocimiento, de un amor por la música que es fenomenal. Yo viví 11 años en Bogotá, en el mundo de la música, antecitos de venirme a Cali para montar este programa. Conozco muy bien la escena bogotana y pues es Bogotá, es la gran ciudad, es una ciudad grande, metrópolis con todo lo que eso trae. Eso es muy bueno. Pero el talento musical es más difícil de conseguir. En Cali está en todo lado. Entonces eso enriquece el proceso. Otra razón, en Icesi acabamos de hacer todas nuestras instalaciones nuevas, todas diseñadas para atender el programa. No ha ido creciendo por pedazos. No es como que, ah, necesitamos un saloncito, entonces hagamos por acá un saloncito en la universidad, por allá en algún hall. Después necesitamos otro saloncito, antes hagamos otro. No. Aquí crecimos un edificio, el edificio M. Tiene tres estudios de grabación nuevos, terminados a la misma vez, que van desde el estudio casero, que uno tiene un computador con corriendo un software, pues allí y uno ahí hace lo que puede, hasta un estudio de grabación de nivel profesional, de talla mundial, con una consola análoga API de 24 canales, con 50 canales para mezcla, con una cantidad de procesadores de capacidad de monitor. Con una cantidad de capacidades que no está hecho solo para decir que tenemos un excelente estudio. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que nuestros estudiantes, Andrés y María del Mar, puedan tener la experiencia de pasar de un estudio casero, como el que ellos usan en su casa, pero obviamente el precio de la universidad es mucho más potente, pero que corre sobre un computador normal, y que tiene lo que ellos usan normalmente, e ir escalonando en nivel de complejidad y sofisticación, hasta llegar a un estudio, que sería lo que se encontraran si se fueran a trabajar, no sé, a Miami o a Europa, o a un estudio de alto nivel, donde van a llegar y se van a encontrar con, consolas análogas de 50 canales, con una arquitectura compleja, se van a encontrar patch base, donde yo puedo conectar 40.000 señales para todo lado, y puedo, esos sistemas son difíciles de encontrar en Colombia, y si los estudiantes no tienen esas horas de vuelo en esos sistemas, y no cogen la experiencia, pues va a ser más difícil y más miedoso a la hora de decir, sí, yo me le mido a trabajar en un estudio de esos, uy, ¿y usted ha usado eso? ¿Usted ha usado esa consola? Nuestros estudiantes van a poder decir, sí, yo he usado una consola análoga, he usado una consola digital, como la SSL Matrix 2 que tenemos, he desenredado un sistema de Pro Tools, cuando me lo dejan con todos los inputs mal puestos, sé cómo aprender, sé cómo investigar, no quiere decir que la consola nuestra es la única, pero ya van a tener, van a saber, por poner un ejemplo, van a poder manejar bicicleta, moto y carro, entonces no es pasar de la bicicleta al carro de una, no es poder ir caso a caso, para ya poder tener con confianza y tranquilidad, el manejo de todos esos sistemas, y además, como decía Andrés, tenemos, como somos producción musical, la idea es crear un, un ambiente de producción, no sé si ustedes se dan cuenta, pero María del Mar de séptimo semestre, antes de cuarto se conoce, nos hemos visto bastante, y nos hemos visto en el escenario, probablemente han tocado juntos, eso que quiere decir, el mismo equipo del programa, se vuelve el pool, la industria dentro de la universidad, y ahí mismo, hay instrumentistas, ingenieros de mezcla, grabadores, compositores, arreglistas, gestores, y comienzan a trabajar entre ellos, entonces, eso es muy bonito, además, lo que decía del empleo, también es muy chévere, nosotros empleamos a nuestros estudiantes, no sólo porque, no sé, nos encanta poderles ayudar, con la parte financiera, sino, porque, trabajando, es que cogen mucho más nivel, los estudiantes, circulan al programa, y que comienzan a trabajar, cogen experiencia, porque están ahí, con los profesores, en el estudio de grabación, resolviendo problemas, y nosotros, esos tres estudios de grabación, no tienen limitaciones de uso, están ahí, para los estudiantes, no están ahí, para alquilarlo, al público externo, la prioridad, son los estudiantes, y confiamos, en que lo usen, y entonces, tenemos unos equipos, de muy alto nivel, que les van a permitir, a ellos, pues, trabajar muy bien, en eso, creo que eso resume, el por qué sería muy bueno, en ICES, Andrés, tú querías decir algo, además, Mateo dijo, varias de las cosas, que iba a decir, como lo del trabajo, que tenemos después, la oportunidad de trabajar, en los mismos estudios, de la universidad, que eso es brutal, y que pues, tenemos unos equipos, muy nuevos, nos conocemos entre todos, pero además, también ustedes, se van a cruzar, con personas, con, de todo tipo de experiencias, desde los estudiantes, que entraron, casi que como yo, sin saber solfear, hasta los que vienen, desde los cinco años, tocando, y además de eso, los profesores, por ejemplo, yo nunca me imaginé, que mi profesor, de piano complementario, uno, que se llama Carlos Bonilla, él no está ahorita aquí, él es el jefe del programa, el departamento de música, eso, el jefe del departamento, fuera el arreglista, de muchos trabajos sinfónicos, como por ejemplo, los de, los de, música del pacífico, con orquesta sinfónica, imagínense, él hizo el arreglo sinfónico, para herencia de Timbiquí, en el Petronio pasado, además de eso, ha hecho mil arreglos, y es productor de Hugo Candelario, del maestro, y profesores, con muchas experiencias, que ustedes también, los van a enriquecer, los van a acercarse, a la comunidad, de músicos caleños, y también de la producción, incluso, quien sabe, afuera de la misma ciudad, de seguro, casi que de seguro, van a también irse, fuera, conociendo más gente, y eso es una de las cosas brutales, porque ustedes, también se van a ir enriqueciendo, como personas, yo por lo menos, puedo decir, que mis profesores, he aprendido, entre muchísimas otras cosas, a mirar la música, con mucho más amor, y con mucho más respeto, porque, eso es de lo que ustedes, más van a aprender también, dentro de la madurez, que les va a ir dando, el programa con el tiempo. Muy bien. Bueno Andrés, muchísimas gracias, aquí ya se nos acabó el tiempo, pero entonces, los invitamos, ahí ya les dejamos el link, de la otra sala virtual, para que nos podamos conectar, y seguir resolviendo, todas las preguntas, que tengamos, que yo sé que todavía, hay muchas preguntas, está muy interesante, el conversatorio, aquí con ustedes tres. Entonces, ¿qué les parece si, nos conectamos ya, a la siguiente sala, para poder resolver, todas las inquietudes que tengan, los queremos en ICESI, los esperamos en ICESI, en nuestro programa de música. Listo, entonces ya nos vemos, vayan al otro link. Ya me voy para la otra sala. Exacto, ya nos vemos allá. Gracias, ya nos vemos chicos. Chao.